El pasado lunes, la policía de Frederick, en Colorado, anunció la desaparición de una mujer y sus dos hijas. El caso inmediatamente llamó la atención de los medios locales y entrevistaron a Chris Watts, esposo y padre de las desaparecidas. Ante los periodistas, el hombre de 33 años declaró que no podía dormir desde que supo que habían desaparecido. Tras la investigación, la policía detuvo a Watts como sospechoso de haberlas matado. Las autoridades lo acusan de tres delitos de asesinato en primer grado y otros tres de manipulación de pruebas. Fuentes oficiales informaron que el sospechoso habría confesado el crimen. Las autoridades indicaron en una conferencia de prensa que habían localizado el cuerpo de la mujer de 34 años y que trabajaban para recuperar los cuerpos de sus dos hijas. Un juez ordenó que retuvieran a Watts sin derecho a fianza y le dijo a los fiscales que presentaran cargos y estableció una audiencia para revisar el caso, informó para la RNA Kelly Ábrego.